Produzco bajo el nombre de Blanc Sense, hago música house y soy de Buenos Aires, Argentina. ¡Qué gusto! Vos sabés que yo ya creo que le podemos... Ahora nomás que estoy hablando contigo, Juan, vamos a tener que... Tenemos que tenerle a Juan más seguido y que nos tire en los temas para que nosotros hagamos ya todos los viernes un medio la farra. Al menos hasta que él, ya que tal está la pandemia, puede salir. Todavía no podés hacer shows y demás, ¿no? Y no, todavía no hay shows. Si bien igual todavía con este... Como empecé este año con este proyecto, y ya estaba como tomando un poco de vuelo, todavía no empecé a hacer shows, pero bueno, estoy proyectando para el año que viene. Si ya empieza a abrir, me viene justo, digamos, ¿no? ¿Cómo se da? ¿Qué dice Juan Ignacio? ¿Cómo te dicen Juan, Ignacio, Nacho? ¿Cómo se te dice? Me dicen Juanchi, acá. Juanchi. Juanchi, ¿cómo se da el hecho que vos digas, ya sabes qué es 2020? Porque arranca el ahora. En el 2020 arrancaste con tu primer tema, ¿no? Sí. Bueno, ahora pandemia... Sí, sí, 2020. Bueno, yo aprendí a cocinar, otros aprendieron a hacer música. Claramente cada uno con su fortaleza y su talento. Juanchi, contanos cómo se da esto. Sí, no, yo vengo hace mucho tiempo haciendo música. Más o menos siete años, para que te des una idea. Habré empezado a los 14. Y bueno, siempre me lo guardé muy para mí, ¿viste? Ese fue algo que hice para mí mismo, por placer y porque es algo que me encanta, la verdad. Y, no, me fui profesionalizando de a poco y siempre quise empezar así como bien y sacar algo al mundo que, nada, que esté bien hecho. No quería salir con lo que tenía ni nada. Claro. Por eso, nada, también a lo largo de los años aprendí un montón de YouTube. Eso fue la base de todo. ¿En serio? ¿De YouTube? Y después también estudié... Sí, de YouTube aprendí un montón. Está todo en YouTube, es la Biblia para hacer música electrónica, tenés todo. Y después estudié en Londres, online, en una de las mejores escuelas que se llama Point Lang. Y, nada, ahí aprendí un montón y como que mejoró muchísimo mi sonido. Y, bueno, dos años después acá estoy empezando mi proyecto en plena pandemia. Nunca me lo habría imaginado, pero ahí andamos haciendo muchos contactos también, contento por lo que se viene. Esperá, porque yo tengo acá y vos mismo vas a decir reconocimiento de artistas internacionales. ¿Cómo se da esto? ¿Quiénes son los que te dan los reconocimientos? ¿Y cómo lo hacen? O sea, a través de sus cuentas en redes sociales. ¿Cómo fue todo esto con Tano? ¿Y qué sentiste también? Sí, esto es muy loco. O sea, ni bien empecé con el proyecto, el primer tema que saqué fue un remix de una canción de Afrojack. Que lo hice así, no era oficial. Y de la nada me manda un amigo que me dice, por la música de Italia, me manda, che, estaba Afrojack en vivo en Instagram escuchando tu canción. O sea, nada, increíble. Estaba Afrojack filmándose, bailando con mi canción en su estudio. Así que eso fue una locura, fue lo primero. Y dije, bueno, acá medio que ya la pegué. O sea, re loco. Me imagino, ese día no dormiste, es la emoción. Y vos, ¿con quién vivís? ¿Con tus viejos? ¿Qué piensan tus papás? ¿Tus hermanos? ¿A qué te dedicabas antes? Porque hay un Juanchi previo a pandemia, hay un Juanchi previo a esto. Si más bien estudiaste y demás y no te toman dos días estudiar. ¿Cuál fue la transición en la vida de Juanchi? Y fue, por ahora no se nota mucho porque sigo en casa. Pero la verdad que, nada, siempre ellos me festejan mucho toda la música que saco. Les gusta mucho escucharla. Aunque a veces me desencaja el volumen a la noche. Pero no, sí, la verdad que creo que lo mejor está por venir. Y que ahí, el año que viene, seguramente se empieza a notar un poco más el cambio cuando empiece a tocar. Y bueno, cuando se vengan las cosas más grandes que son lo que estoy planeando ahora, ¿no? ¿Cuántos temas tiene hoy Blank Sense Music? Y releases, así que ya están al público, tengo tres canciones. Esto está disponible en las plataformas digitales. ¿Dónde encuentra a la gente? ¿Cómo te sigue la gente? Sí, sí, bueno, la gente principalmente, mi canal principal para comunicar es mi Instagram, que es arroba BlankSenseMusic. Y a partir de ahí pueden ir a mi Spotify, que ahí tengo dos canciones. Una que saqué a principio de año y ahora Check, que saqué en la productora de un amigo mío de Inglaterra, que me hice por la música también ahora en plena pandemia.